Bienvenidos, estos son los datos curiosos del mundo de la música y hoy hablamos de la actriz y cantante Lali Espósito. Lali desde pequeña estuvo vinculada al mundo de la música y la actuación. Ese fue su sueño desde chiquita y lo logró en una carrera astronómica. En declaraciones dijo que a la hora de ver películas prefiere las que tengan contenido dramático. Siempre termina llorando y eso la hace de una mujer muy sensible a la hora de elaborar también personajes en su carrera. Sus actores favoritos son Johnny Depp y Sarah Jessica Parker quizás eligió a esta última porque su serie elegida es Sex and the City. Confesó que su pasión es el baile, tanto así que en sus shows las coreografías ocupan un lugar importante. Dijo que cuando tiene tiempo podría estar bailando hasta 6 horas seguidas en su casa. Ha logrado todo lo que se propuso en su carrera, estar en el lugar y el momento correcto, pero dijo que su sueño más deseado es tener una familia estable y que eso acompañe su vida artística.